Cuando digo que te amo, yo ya sé que la gente no se cree el porqué. Hasta ahora siempre he sido una que era siempre divertida nada más, ahora no, ya no ha de ser así. Y yo te juro que esta vez es verdadero amor, no hagas caso de la gente, créeme. Y cuando digo que te amo, cuando digo que te amo, es el cierto y es la pura realidad. Ahora no, ya no ha de ser así. Y yo te juro que esta vez es verdadero amor, no hagas caso de la gente, créeme. Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo, eso es cierto y es la pura realidad. Cuando digo que te amo, eso es cierto y es la pura realidad. Eso es cierto y es la pura realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!